Miren lo que cargo. Miren lo que yo cargo. No, muchas veces he rezado por usted. Y ese es lo que yo cargo. Mira doña Leticia, yo le voy a un consejo. Usted no debe de despreciar la comida. No desprecie las cosas que la gente les manda. Porque usted no sabe los problemas que aquellas personas tengan en sus hogares. Y usted, espéreme tantito. Déjeme decirle. Es que luego se me olvida. No, pero a mí no se me olvida. Sin duda será un interesante diálogo entre Diana, la señora del tumor, y doña Leticia, la señora que se arrastra y siempre siente el cuerpo dormido. Si yo llego a darme cuenta, espéreme, si yo llego a darme cuenta, si usted no se dejó hacer los estudios, yo me llego a dar cuenta que usted sigue poniendo grosera con la gente, que sigue rechazando la ayuda que le da la gente, ahora sí me voy a enojar con usted. Ahorita no está enojada. No, yo no estoy enojada. Le tengo un consejo que usted no debe de hacer así. Que deje que el hermano la apoye con los estudios. Él la está ayudando por amor. Porque él la quiere como la hermana en Cristo. ¿Usted todavía se pone así? ¿Por qué? Yo viví una situación, yo la viví peor que usted. Yo la he vivido peor que usted. Entonces me sacaron harta sangre. Así como usted estuvo en silla de ruedas, yo estuve. Pero quiere que le diga a quién fue el que me levantó de esa silla de ruedas. Dios aquí. Jesucristo. Porque a mí los hermanos me ungieron. Me oraron. Y yo volví a caminar. Debes de olvidarte de los rencores. Debes de perdonar. Debes dedicarte a amar a tu prójimo como a ti misma. Si alguien llega a tu casa a pedir que más se dé a guardárselo. Bueno. Yo lo hice porque yo tengo dos hijos. Yo tengo dos niños. Una niña y un niño. Debo que se deshacalle a pedir limones para sacarlos adelante. Porque yo no tengo el apoyo de mi marido. Mi marido anda con otra mujer. Él le valió gorro. Y mis hijos comen o no comen. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tantas oraciones que yo le he hecho a Dios. Dios me trajo unos ángeles. Esos ángeles. El don Jaime Toral. Él es un ángel de la guarda. La muchacha. Y estos que están aquí. Ellos son mis ángeles de la guarda. Ellos están conmigo en las buenas y en las malas. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que todas las oraciones que yo le he hecho a Dios. Él me ha escuchado. Y ¿sabes qué es lo que estoy agradecida? Yo estoy muy agradecida. Con las personas. Las personas que me están adonando su ayuda. Yo estoy agradecida con ellas. ¿Por qué? Porque aquellas personas se desprenden. Se desprenden de un taco de comida. Se desprenden. Ellas se desprenden. De dinero que tienen. Se desprenden para mandármelo a mí. A mí no me gustaría ser una persona grosera. Despreciarle las cosas a aquellas personas. Que con tanta fuerza yo me los mando. Pues mira doña Leticia. Yo le voy a un consejo. Usted no debe de despreciar la comida. Porque esa es una bendición que Dios le está mandando. Se imagina aquellas personas. Usted no sabe si aquellas personas que le están dando una donación de comida. Una donación de despensa. Una donación de dinero que aquellas le están dando. Usted no sabe si aquellas personas tienen problemas. Usted no sabe si aquellas personas no tienen trabajo. Aquellas personas quizás no tengan trabajo. Aquellas personas tengan cosas deuda en sus casas que pagar. Y usted la desprecie hermana. No desprecie usted como el consejo que le doy. Yo le doy un consejo como hermana. Como hermana. Como la hermana en la fe en Cristo. No desprecie las cosas que la gente les manda. Porque usted no sabe los problemas que aquellas personas tengan en sus hogares. Ellas están desprendiéndose de su dinero. Ellas están desprendiéndose de sus cosas para dárselas a ustedes. Porque la donación que aquellas personas le están dando a usted. Se la están dando con amor. Aquellas personas le están dando las donaciones a usted con amor. Mija, me permite. Y usted, espéreme tantito.